Música Temes de atardeceres son protagonistas del trabajo de estos hombres El mar es su aliado y el ser, su consigna Olas Perú es una escuela de tablas fundada en 1992 por Roberto Mesa, el muelo Olas Perú nació en el año 91 por la iniciativa de los padres de familia de Punta Hermosa y bueno, una de las mamá era la mamá de Sofía Polanoich quien fue la que estaba interesada en que su hija quiera aprender y su familia en sí porque ellos también practicaban ese deporte pero como tenían sus quehaceres diarios de trabajo era difícil para ellos poder dedicar ese tiempo entonces vino a mí una persona de confianza, responsable entonces dijeron ya bueno, vamos a ponerlo con Roberto que le enseñe y yo en realidad nunca había dado clase de tabla entonces fue el inicio de algo que yo también comencé a aprender Olas cuenta entre sus pupilos a campeones como la ya mencionada Sofía Mulanoich o Gabriel Villarán Los encontramos en la playa Yuyos en Barranco, dándole clases a sus más nobeles alumnos Bueno, en verdad el público podemos ver que es un público entre los 8 años a 16 años niños en etapa escolar niños que están en todo el tiempo en querer aprender más cosas, cosas nuevas sobre todo con muchas fuerzas para hacer reportes y todo eso Bueno, tenemos hace más de 18 años, el eslogan dice 18 años porque marcan la cantidad de años que tenemos de experiencia formando porque normalmente formamos chicos campeones porque formamos también chicos campeones para campeonatos pero también formamos campeones para la vida entonces es un poco el eslogan que dice 18 años formando campeones para la vida que tiene un poco de sentido hemos llegado a entrevistar padres, familia, alumnos entonces hemos llegado a entrevistar a la misma competencia para saber realmente que es lo que requiere nuestro público objetivo es un deporte bien divertido y entretenido al principio te cuesta un montón, pero luego te acostumbras lo que más me encanta es el mar, estar dentro del agua, correr olas y pucha, como que te concentras tanto que te pierdas, es como una burbuja nunca es tarde, tenemos alumnos de 40 años, 50 años que recién empiezan y al fin de que cambia su vida literalmente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!